¡Suscríbete! 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 Y a la noche que he dado, bebiendo tu fila, mis amigos bailan, ¡y yo no te veía! Pienso que tu amor fue pura mentira, que todos tus besos, ¡tura fantasía! Toda la debida me ha hecho pensar, que todo esto me pasa, ¡vamos a reflexionar! Si el amor fue lo que dices, siempre sufrirás, y si tú no me amas, te arrepentirás Venegro, quisiera decirlo para así en tu pecho clavarte un puñal Venegro, quisiera decirlo para así en tu pecho clavarte un puñal ¡Sai yo comparte! ¡Sai yo! ¡Sai yo maestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!